Quería hacer esto fuera de cámara porque yo sé que me voy a tomar como tres años y medio de vencer a este monstruo Fuck! Fuck! Ah, pero es que me hace por atrás ¡Pero me va volcado! Ay, bien Así me partí el tema Oh, ¿tú quién eres? ¡Esto es genial! ¡Una mujer en Dark Souls! ¡No! No, esto ya comenzó a correr ¡La mitad de la vida! ¡Qué clase de sádico hace eso! ¡Oh, my God! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡No, son débiles! ¡Son de acero! ¿En qué estoy pensando, Dios mío? Mmm... No... 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 Fuck you! ¡Wow! No soy tan malo ¡No! Oh, oh... Oh, oh... ¡Oh, sí! ¡Maldito genio! ¡Oh, my God! ¡Ese es mi objetivo! Ok No exactamente, pero... Oh, sí Ese es... ¡Esto es Dark Souls! Ok Los otros no cuentan Este es el único Dark Souls que vale la pena pasarse Ya, ya, pasen a la siguiente escena ¡Oh, oh, oh! ¡Eso se llama suerte! ¡Eh! Es un juego increíble... ¡Oh, fuck! ¡Fuck! 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 Ok Ok, una, una ¡Téngale paciencia! ¡Téngale paciencia! ¡Wow! ¡Vuelo! ¡Jejeje! ¡No! Mamá, Phineas y Ferb Construyeron un gigante y ahora me está atacando Todo es culpa de Phineas y Ferb, ¿ok? ¡Todo Anor Londo! ¡Ellos construyeron Anor Londo! Se los juro Gran Wyn, bendicenos con tu sabiduría eterna Que las casas no nos cierren en la cara para dar tu palabra Sobreví Bendito sea Wyn Y las pechugas de Winnie Bear En fin Esto fue Dark Souls Estamos en Anor Londo ¡Sobrevivimos! Nos vemos ¡Nyaaah!